Bueno, bueno, bueno señores, y nos fuimos a ver a Platense con Rodri Ahí está Rodri, pero bueno, ahorita va manejando concentrado porque Pues aquí vamos ya llegando, bueno, cerquita del estadio Toledo Valle Acá en la ciudad de Zacatecoluca, nos vinimos a este partidazo que va a haber hoy Ya Águila está clasificado a la siguiente ronda Por lo tanto, este partido no es tanto de trámite porque ¿Cómo se llama? Platense deberá sacar un resultado positivo Y bueno, ya estando de local, debería de ganar para poder quedar en mejor posición En la tabla de clasificación, así que aquí vamos Y vamos a ver, a ver cómo va a estar este partido emocionante Y bueno, voy a... Aquí vamos por las calles de Zacatecoluca Rumbo al estadio, señores, al Toledo Valle Así que, saludos a toda la raza Salvadoreños, a todos los galleros de corazón Allá en los Estados Unidos A todos los viroleños Y a todos también, por supuesto, los aguiluchos Pues el fútbol es un deporte En el cual pues creo que definitivamente debería de prevalecer Siempre la amistad Siempre la amistad Así que, aquí pues Que gane el mejor Y si es platense, mejor todavía Porque esa es la idea Nosotros somos platenses de corazón No vamos a todos los partidos Pero Ahí cuando se puede Por cuestión de tiempo Pues a veces no No vamos Pero hoy pues Nos quedó Chancecito Y vamos a ver a los galleros A los emplumados Ahí tal ¿Quién dijo miedo? Así que, saludos ahí a A todos los que están viendo el video Denle like Comparta y comente también Sí Ahorita recto Ahorita recto A recto Dice don Miguel Así dice don Miguel A recto Saludos ahí a don Miguel Y en la niña Zulma Allá en Puerto Rico Ahí vamos Hacia el estadio ¿Para allá va? Toledo Valle ¿Para dónde? Por allá De la ciudad de Zacatecoluca Sí, para acá ¿Para aquí? Claro Allá en la salida Vámosle Vamos a ver cómo va a estar Este volado ¿Y el qué? Para arriba Aquí para arriba Vamos a ver A ver cómo va a estar Bueno De momento No se ven Demasiados Vehículos Por lo menos La otra vez Que fue el partido En día De semana Bueno día Fin de semana Estaba lleno Acá Todo acá Lleno de De carros De la alianza ¿Aquí? ¿Por qué no lo vemos aquí? Creo que sí Lo mejor allá Ahí en ese espacio ¿Por qué? Diría yo que Quizás ahí Es salida de la gente Pero No sale carro Hay cosas Sí, pero Hay gente que se molesta Que le tapen la entrada Allá Aunque La vez pasada Con Pedro Entra El carro Se puede meter Allá Allá ¿Va a ver? Métalo Quita Bueno, así que Si querés bajarte Vamos a ver Bueno, me voy a bajar Y seguimos señores Bueno, bueno señores Entonces ya estamos aquí Cerquita del estadio Toledo Valle Y vamos a comprar Las entradas Para el partido Pues bueno Creo que el partido ya comenzó Vinimos un poquito tarde Pero Pues vamos a ver A ver con todo Ahí con Rodney También Vamos entonces A comprar las entradas Bueno, seguimos ahí Ahí se oye Ahí el ambiente Ahí se oye La banda Saludos ahí Para los amigos Los No se pierden Ningún partido Con el alianza Que el día Los vinieron a ganar Pero la próxima Ahí donde nos quedamos Aquel día La próxima Quien sabe De todas maneras Estamos Ahí Este como se llama Pendientes Todavía Con los amigos Ahí Con los chuchas Cruz Y para toda la raza También que sigue En la alianza Esto todavía No ha terminado Señores Hay toda Hay agua Ahí está Ahí está Dos Hay cerveza Bien ganadita Hay agua Hay agua Bien ganadita Hay cerveza Bien ganadita Cuarta Cuarta Hay banco Pepino Bien ganadita 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 Agua, 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 un par de agüitas ahí, en botellitas por favor, en botellitas no te permiten, solo en bolsas, no te permiten, ah bueno, bueno, entonces, déme unas dos bolsitas, de todas maneras, dos, unas cuatro, déme, ahí para ayudarla, sí, porque no la embosa te permite, ajá, vaya algo bien importante, miren, para todas las razas que nos están viendo ahí, y bueno, y eso lo han tomado por la misma cuestión de la seguridad, de la seguridad, ah, chivo, chivo, bueno, así que un dato bien importante ahí para todas las razas que nos están viendo, híjole, nombre, los perdimos el primer gol, híjole, bueno, ahí estamos, brother, hey, allá viene Héctor, ve hay agua, hay agua no, vamos a hacer una remesa los dos gracias adelante, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de planta, señores! ¡Y así es que se celebra, miren! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Águila, señores! Bueno, el señor Líder dice que está fuera de lugar, así que... salvada ahí por parte de... Platense, ¿verdad? Pudieron observar ahí la jugada para todos los que están viendo el video ¡Gracias! 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 Y díganos ustedes que les pareció la jugada Regálenos un comentario, por supuesto, no olviden compartir, comentar y darnos su valioso equipo de los Solay ¡Gracias! ¡Gracias! Otra aproximación por parte de... Águila Pero bueno, queda... Jugador en el encramillado del Toledo Valle ¡Gracias! 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 Otro sustito para... ¡Gracias! ¡Gracias! El descanso ha llegado, los equipos platense contra águila. Por el momento, el resultado uno a uno, ¿verdad? En este encuentro deportivo. y pues para todos los que han estado pendientes también del video por lo menos el primer video y por supuesto también nuevamente el saludo para todos los galleros en los Estados Unidos y para los también aficionados del año y la verdad para todos los que nos ven allá en los Estados Unidos, Canadá México, Honduras, Guatemala y en cualquier rinconcito de nuestro Pujercito El Salvador o el mundo así que nos vemos y no se pierda el siguiente video donde seguramente pues también vamos a darle ya el resultado final del juego de este día miércoles ya primero de mayo señores, primero de mayo iniciamos este mes con todos los poderes así que denle like, compartan y comenten y nos vemos hasta el próximo video